En la disco te vi bailando, dime por qué andas tan sola De mis números te te hay, llámame a cualquier hora Sé que eres mala, se te nota en la cara Y que quieres bellaquear, por eso me llama Tu cuerpo me reclama Para hacer cositas malas El teléfono ring, los mensajes tintín Tu cuerpo me necesita Dime si vas a venir pa' prender el feeling Y no estés tan solita El teléfono ring, los mensajes tintín Tu cuerpo me necesita Dime si vas a venir pa' prender el feeling Y no estés tan solita Y no estés tan solita Tu cuerpo necesita mil labios como dosis favoritas Recuerdo en la disco cuando te vi solita Y ahora me llamas, baby mojadita Eres una diabla, mala, hechiza cuando hablas Pero conmigo, te desacatas el feeling y enrolamos La champaña tomamos, la champaña tomamos Vamos pa' la disco y nos desacatamos Tu solo baila, mi mamá Quiero ver tu culo rebotar No te paro de pensar Ni tú, el teléfono ring, los mensajes tintín Tu cuerpo me necesita Dime si vas a venir, dime si vas a venir pa' prender el feeling Y no estés tan solita El teléfono ring, los mensajes tintín Tu cuerpo me necesita Dime si vas a venir pa' prender el feeling Y no estés tan solita No nos vemos de hace tiempo Te di mi número pa' que llamara Te vi sola jodida y aguquiada Ahora nosotros en la cama Nos reímos de las cosas que pasaban Como dejas la sábana mojada Desde ese día que en el party yo te vi Supe que eras para mí Reluciente como la torre en París Que esos bobos que te escriben Que aterrices que tú estás pa' mí Baby, ¿qué estás para mí? Pues hemos terminado Ya quiero comerte otra vez Me matan las ganas, bebé Dile a tu amiga que se active Yo sé Que rico le damos los tres El teléfono ring, los mensajes tintín Tu cuerpo me necesita Dime si vas a venir pa' prender el feeling Y no estés tan solita El teléfono ring, los mensajes tintín Tu cuerpo me necesita Dime si vas a venir pa' prender el feeling Si no estés tan solita With my feet Yeah Dímelo, Ortiz Lo de siempre, bebé Ah, wow, wow, yeah, wow, wow, wow